De regreso a clases, inscríbete en Secundaria para Trabajadores, Salvador Díaz Mirón. Inicia y termina la secundaria con nosotros, no importa tu edad. Contamos con el mejor personal docente, amplias aulas, biblioteca escolar, aula audiovisual, cooperativa, canchas deportivas de fútbol, voleibol y basquetbol. Inicia y termina con nosotros la secundaria, tenemos el horario más accesible de la zona. De lunes a viernes, de 3 de la tarde a 7.45 de la noche. Súperate con nosotros, visítanos en calle Oaxaca sin número, Colonia Petrolera. Estamos ubicados frente al Teba Naranjos, secundaria nocturna para trabajadores, Salvador Díaz Mirón. I swear, this is true, and I owe it all to you.